Volvió el mayor saqueador de tumbas de la historia, el peor arqueólogo jamás visto y el ladrón de patrimonios culturales más famoso, nuestro querido Indiana Jones. ¡Epa, epa! Que los comentarios agudos son con cariño. No estoy tratando de cancelar a Indy ni nada por el estilo. Un Harrison Ford octogenario vuelve a ponerse el sombrero para interpretar a uno de los personajes más célebres de la historia del cine en una película que busca cerrar o eso creemos, la historia de este personaje que nos ha acompañado por más de 40 años en los cines y la televisión. ¿Pero qué tal ha sido esta clausura? ¿Valió la pena esperar 15 años después de la última película de la saga? Está a la altura del personaje esta quinta entrega. Hoy te cuento esto, además de explicar los orígenes de este personaje y reseñar brevemente, de peor a mejor, todas sus películas. ¡Comenzamos! El arranque de esta Indiana Jones tiene todos los ingredientes de las cintas anteriores. Es trepidante, lleno de acción y, por supuesto, lleno de nazis, los enemigos predilectos de Indiana Jones. En ese sentido, los realizadores no cambiaron en lo absoluto la fórmula que han seguido canónicamente con estas películas a lo largo de las décadas. Eso probablemente para contentar a los fans de la vieja escuela, que ¡ey! no van a venir a reinventar la rueda con Indiana Jones a estas alturas. Si bien el inicio de la cinta está, como siempre, muy bien rodado y el ritmo ayuda al espectador a instalarse plenamente en su asiento y poner toda su atención en la pantalla, se introducen varios elementos esenciales para la trama que a largo plazo terminaron descolocándome un poco. Es decir, se nos presenta el conflicto de la historia, el villano y el objeto histórico que será centro de la lucha entre Indiana Jones y sus enemigos. El conflicto de la historia se nos plantea a través de varias décadas, si bien la película transcurre mayormente durante la vejez de Indy. Sin embargo, me costó conectar con lo que se nos cuenta del pasado, pues si bien las situaciones que se nos presentan son las usuales para el personaje, aparecen nuevos personajes que no conocemos, pero que se nos proponen como extremadamente importantes para el protagonista. En este caso, Basil Shaw, quien de repente es el mejor, súper mejor amigo de toda la vida de Indiana Jones y hasta lo ha nombrado padrino de su hija Elena, interpretada por mi queridísima Phoebe Waller-Bridge en la versión adulta. La cosa es que me choca esta introducción de nuevos personajes cuando pudieron perfectamente recurrir a personajes de cintas anteriores para formar parte de esta aventura. Y si hay algo de eso en la película, no es que no, pero esos personajes no tienen casi peso en el desarrollo de los acontecimientos. Pienso que si se proponían cerrar la saga, o al menos cerrar la etapa de Harrison Ford, podrían haber traído de vuelta, por ejemplo, a Short Round, interpretado por el ahora revaloradísimo Ke Hui Kuan. En lugar de todo esto, nos traen nuevos personajes con los que, al menos a mí, me costó generar un vínculo. Ahora bien, en cuanto al villano, el Dr. Waller, interpretado por Mads Mikkelsen, este me resultó, al igual que la mayoría de los villanos en Indiana Jones, algo anodino y carente de fuerza. Y no me malentiendas, me encanta Mads Mikkelsen, pero cansa ver cómo en Hollywood lo encasillan en el papel de malo malote cuando es un actor mucho más versátil e interesante. Para muestra, sus trabajos con Thomas Vintenberg, como Otra Ronda, o The Hunt, donde da vida a personajes mucho más ricos. Pero no, en Hollywood simplemente lo ponen en papeles de villano y aquí le dicen, bueno Mads, haz lo tuyo. Con cara de danés que nunca sonríe, te ponemos un uniforme nazi y listo. Con eso echamos pa'lante. Vamos, un desperdicio de talento. En cuanto al objeto arqueológico, que es centro de la trama, tenemos al mecanismo de Antisitera, un aparato que, según la película, había sido diseñado por el matemático y filósofo griego Arquímedes. Según la academia, esta máquina servía para predecir el movimiento de los planetas. Sí, el aparato existe y está en Grecia. Sin embargo, en la película se nos sugiere al inicio que podría tener otro propósito mucho más trascendental y por ello es objeto de deseo por parte del Dr. Boller. El problema es que nos enteramos de la existencia de este objeto así, de carambola, porque de hecho, al inicio de la trama, Indy y su amigo Beysi y los nazis están detrás de otro objeto diferente. Con estos tres problemas, arranca la película. Una vez que da un salto en el tiempo hasta 1969, vemos a Indy en una situación triste, rayando en lo patético, viviendo en un apartamentucho a punto de divorciarse de Mario, su amor de toda la vida, y además nos enteramos de que ha perdido a su hijo, a quien apenas había encontrado en la cinta anterior. Para colmo, ha pasado de dar clases en una prestigiosa universidad a trabajar en un college de poca monta, donde están a punto de jubilar. Además, Indy mira con amargura los sucesos del alunizaje del Apolo 11 que transcurren mientras se desarrolla la trama de la película. Los exploradores como él ya no tienen cabida en este mundo. La Tierra ya no es un lugar mágico y misterioso y ahora solo cuentan los exploradores del espacio. Se siente casi cruel el destino que los creadores han reservado para nuestro héroe, aunque evidentemente es un punto de partida válido para una última aventura. Sin embargo, echó en falta que se aonde más en la precaria situación emocional del personaje. ¿Cómo murió su hijo Mott? ¿Por qué se está divorciando de Marion? Quizás los realizadores no quisieron hacer demasiadas referencias al reino de la calavera de cristal. La 4. Película que no fue muy apreciada por los fans acérrimos y que de la saga probablemente sea la más espantosamente imprecisa y tonta de todas, pues en ella hacen un arroz con mango de culturas prehispánicas en el que Pancho Villa hablaba quechua y andaba por Perú haciendo fechorías. Más cosas que me habría gustado entender mejor en esta película. ¿Cómo un arqueólogo de su reputación y con su currículum termina su carrera en forma tan mediocre? Evidentemente, si uno une las piezas, esta y las otras preguntas no son tan difíciles de contestar. Pero me habría gustado que se explorara más en estas cuestiones para darle algo más de dimensión al personaje. Y ojo, sé que esto es Indiana Jones y no un drama de Tennessee Williams. No nos van a poner al hombre lamentándose dos horas y media por los errores de su vida y llorando por lo que pudo ser y no fue. Indiana Jones es un héroe de la vieja escuela, hijo de John Wayne y Charton Heston, así que eso de andar poniéndose sentimental obviamente no va con el personaje. Por cierto, hablando de Charton Heston, uno de sus personajes inspiró directamente a Indiana Jones. Se trata de Harry Steele, protagonista del secreto de los incas, personaje al que vemos explorar el pasado de antiguas civilizaciones, sombrero incluido. Pero volviendo a nuestra crítica, insisto, pudieron haber explorado un poquito más la faceta emocional del personaje. Lo habían hecho en Indiana Jones y la última cruzada, la tercera de la saga, donde los problemas afectivos entre Indy y su padre son explorados de forma muy efectiva, sin afectar el carácter osco del protagonista ni restarle peso a la aventura y a la acción. Más cosas que me chirriaron. El CGI. Ojo, no es que esté mal ni nada. De hecho, habiendo visto la de Flash, que fue bastante deficiente en este apartado, Indiana Jones está a años luz. Por cierto, puedes ver la crítica de The Flash que hicimos aquí. Como decía, los efectos están bien. Las secuencias en las que rejuvenecen digitalmente al personaje son bastante creíbles, pero no 100% convincentes. Al menos en mi caso, no termino de tragarme estas versiones juveniles que hacen de los rostros de los actores mayores. Hay una pequeña, pequeñísima brecha que no me permite aceptar del todo lo que estoy viendo, aunque esté muy bien logrado. Quizás sean cosas mías o quizás la tecnología todavía pueda mejorarse. Obviamente, la cinta echa mucha mano de CGI. Como ya lo hiciera su predecesora, El reino de la calavera de cristal. Y para mí, esto hace que pierda lustre en comparación a la trilogía inicial. Aunque las escenas sean espectaculares en las nuevas entregas, sobre todo en esta última, los efectos de antaño tienen un no sé qué que revaloriza esas viejas producciones. Ver y saber que todas las escenas, o casi todas, porque algún efecto de CGI había en esa época, fueron rodadas con dobles, con atrezo real y explosiones reales, aportan un extra a las tres primeras películas de Indiana Jones que las hacen especiales. Pero quizás esta sea solo mi opinión nostálgica. En cuanto al humor, este es un ingrediente fijo de esta franquicia que se echa mucho en falta. Claro que sí hay algunos momentos, pero es mucho decir si levantan una tímida sonrisa. Phoebe Waller-Bridge, quien se supone que viene a poner ese toque gracioso, está bastante contenida y a años luz de Fleabag. Aunque obviamente no podían soltarle la correa, pues esta es una película familiar y no íbamos a tenerla haciendo chistes sexuales, escatológicos y cínicos cada minuto. Igual es un gusto verla en esta producción y aporta lo suyo. También introducen a Teddy, un personaje juvenil a la usanza de Short Round que lamentablemente no alcanza el mismo carisma que su predecesor. De hecho, Short Round es una de las pocas cosas que recuerdo con cariño del templo maldito. Una de las peores películas de la saga cargada de toda clase de clichés y estigmas sobre civilizaciones antiguas y modernas, las mujeres, y que por alguna extraña razón pone en un altar el colonialismo. Ahora bien, dicho lo dicho, Indiana Jones y el Dial del Destino no es para nada mala. Es entretenida y generalmente funciona. Se revaloriza bastante en el último acto y tiene un desenlace muy emotivo que sacará alguna lágrima a los más nostálgicos. Eso sí, el cierre está metido con calzador, haciendo un guiño especial al pasado del personaje y trayendo uno que otro viejo conocido de vuelta. Pero queda la sensación de que esto podrían haberlo hecho desde el inicio para que no quedara todo tan forzado al final. Quizás no sea el apoteósico cierre que nos habría gustado ver a todos, además de tener el problema de ser parte de una saga tan famosa y querida. Como película de aventuras está bien, como película de Indiana Jones... Meh, regular. El listón que puso en busca del arca perdida fue demasiado alto, pues se trató de una auténtica obra maestra, uno de esos films a los que no habría que cambiarles ni una coma. En cuanto a su sucesora, El Templo de la Perdición es una película sencillamente mala que deja algunos momentos y personajes memorables. Y la última cruzada que vuelve a alcanzar un buen nivel. Diría que esta última entrega está empatada en el tercer puesto con El Templo de la Perdición y en el último lugar La Infumable Calavera de Cristal. Así pues, no toca otra cosa que despedirnos de nuestro viejo héroe y su saga. Llena de defectos, imprecisiones y con más películas irregulares que sólidas, pero con un carisma tan poderoso y un relato tan fascinante que supo ganarse el corazón del público y la crítica. Seguramente en 5, 10 o 20 años intentarán de alguna forma revivir la saga. Pero para mí, el verdadero Indiana Jones termina con esta última entrega. Lo que venga en adelante y sin Harrison Ford difícilmente atrapará mi atención. ¿Te gustó el video? Recuerda suscribirte si no lo has hecho ya, regalarme un me gusta y contarme cuál es tu Indiana Jones preferida. Te leo en la caja de comentarios. Y no te pierdas este video sobre otra superestrella de Hollywood que al igual que Harrison Ford ya se acerca al ocaso de su carrera. Tom Cruise. Chau.